Y se venía el equipo de novena división de Colonial para la final ante Huracán, el equipo con Rigetti, Curras, De la Torre, Contreras, Petri, Acevedo, Gasotti, Tiago, Troiano, perdón, Barragán, Belizán y Aramburu, también estaban Benítez, Andino, Sergiani, Segat y Geloso, el equipo de Lucas Apesato y Juan Carlos Barragán. Huracán con Kucic, Paz, Kloss, Bezana, Ochoa, Armani, Jiménez, Nieva, Valdemoro, Serpeli, Zarate, Vidocevita, Arifirelli, Restaino, Stulic, el equipo lo dirige Andrés Archipretti, el árbitro del partido Javier Espadano, secundado por Simondet y Echegaray, mientras vemos a Huracán preparándose para la foto, ahí está la foto con todos los reporteros gráficos, y ahí veíamos el ingreso del árbitro Javier Espadano, como les decía, secundado por Echegaray y por Oscar, el aguacil Simondet, ingresando al campo de juego y ya al partido. Ingresaba la pelota para Barragán, que iba por sector izquierdo, el centro, y la contención de Kucic, el arquero de Huracán de Arriveños. Ahora el verde, un tiro libre, la pelota que va sobre el área, el despeje, la posibilidad para el equipo de Huracán, la ganaba en la réplica Álvaro Barragán, y acá la perdía con el volante defensivo de Huracán, y otra vez la volvió a recuperar, la pelota la tenía el 10 Belizán, por sector izquierdo Tiago Belizán, la pelota se iba afuera. Intenta otra vez Barragán, ganaba la posición Paz, Barragán, Paz, lucha Troiano, ahora por sector derecho, va a venir el centro, viene el centro sobre el área, y la seguridad de Kucic, el golero de Huracán. El público atento, expectante a la final en cancha de Arenales, la segunda final, veíamos el lateral, un centro sobre el área, el remate del número 7, perdón, Ochoa, el rebote, y ahí, como podía Jiménez, el número 9 para convertir. La apertura del marcador, Ulises Jiménez, 5 minutos, ahí está, Ochoa, el remate, el rebote, otra vez le queda para Ochoa, vuelve a rematar, queda la pelota dentro del área, no podía el número 17, Restaino, pero sí podía el número 9, Ulises Jiménez, para poner el partido 1 a 0, 5 minutos, y Huracán ganaba 1 a 0 a Colonial, y la esperanza para el verde, mientras vemos el festejo de los chicos, la alegría de los chicos de Huracán, en el gol, Huracán 1, Colonial 0, estábamos hablando de novena división, la categoría más chiquita del fútbol de la liga. Y ahí está, después de los festejos, el partido continúa, ahí venía el goleador, Ulises Jiménez, el autor de la conquista, ya movía el conjunto de Colonial, Andino, iba a tocar la pelota, ahí le dice de nuevo el árbitro, la falta, y ahora el que viene es Barragán, va Barragán, sigue Barragán, 2 en el camino, va Barragán, para Troiano, y el remate que se va por sobre el travesaño, se perdía el conjunto de Colonial en el empate. Un lateral para Huracán, la pelota que viene sobre el área, no la puede dominar bien el jugador de Huracán, y sigue el despeje para la réplica de Colonial, vuelve la pelota sobre el área de Colonial, porque hay una falta, y un tiro libre que marcó Espadano, para el conjunto de arribeños, va a venir el tiro libre para Huracán, ahí viene, sobre el área, y se va cerquita del arco, el que le pegaba era Close, la pelota que se fue al córner. Otro tiro libre para el conjunto de Huracán de Arribeños, Stulic, pasa todo, nadie que la toque, posibilidad para el verde que se perdía, la falta en perjuicio ahora de Barragán, y el tiro libre para el colo, y este le pega bien, va Barragán, le pegó, y el gol. 18 del primer tiempo, empata Álvaro Barragán, dos hombres en barrera, vemos la repe, la orden de Espadano, ahí va, le pegó, rebotaba en un jugador de Huracán, y se descolocaba a Cusic para poner el partido a los 18, uno a uno, empataba Colonial con Huracán, y el festejo para la gente de Colonial, ahí lo vemos, viene con su público a festejarlo, Barragán, la alegría del público de Colonial, después de haber empatado el partido, la novena división, para vos, para vos, le dice el número 9, Álvaro Barragán. El partido continúa, ya estamos en el segundo tiempo, una de Colonial viene del centro sobre el área, la posibilidad, y se salva en esta Huracán de Arriveños, que va a salir desde el fondo, y otro intento de Colonial, el que va es Gasotti, la pelota hacia adelante, sigue el jugador de Colonial, Barragán, el remate, no podía en esta, le queda para el número 8, era de Colonial y remataba desviado. Otro lateral para el conjunto de Colonial, que intenta, y se juega la vida, el arquero de Huracán ganando la pelota desde el fondo, va a venir un lateral, estamos en la parte final del partido, Colonial estaba uno a uno, pero con el resultado del primer juego, le alcanzaba, y otro remate muy bueno, y otra buena salvada del arquero, cuando vemos algunas caras conocidas dentro de lo que era el partido. Colegas trabajando, la pelota cruzada, nos llegaba el 9 de Huracán, y el árbitro está marcando el final, Colonial es el campeón de la categoría, porque había ganado el partido de ida. En novena división, Colonial de Ferré es el campeón de la categoría, la entrega de premios, Adrián Puyo entregando el premio al capitán de Huracán, de novena división, que es subcampeón, la foto con sus profes, los chicos de Huracán, de gran partido también, en las dos finales, ante Colonial de Ferré, subcampeón de novena división, y ahora la entrega de Adrián Puyo, para con el capitán del club Colonial de Ferré, el festejo, la alegría, ya tenían espuma, los chicos ya estaban festejando, la novena de Colonial, es campeona de la categoría, y nosotros vamos a ir a hablar ahora con su responsable técnico, Lucas Apesato, mientras toman la foto de rigor, la foto del campeón, de la categoría, en novena división, con los profes de atrás también, Apesato y Barragán. Bueno, estamos con Lucas Apesato, el director técnico, de la novena división, campeona de Colonial, felicitaciones Lucas. Bueno, muchas gracias Nelson, la verdad que contento por ello, mirá como están festejando, así que, feliz, por nuevamente, lograr el campeonato, y bueno, los chicos están felices, y eso es lo lindo. Empezaron perdiendo, lo empataron nuevamente, pero marcaron una diferencia futbolística, a lo largo de las dos finales. Sí, el primer tiempo se lo dije, no entramos a jugar, a Ribeño nos superó, y nos ganó bien el primer tiempo, bueno, y el segundo tiempo, salimos a jugarlo, y tuvimos la situación más clara, y bueno, creo que, por lo que hicimos durante todo el año, somos juntos campeones. Creo que sí, que realmente es un equipo, que marcó una diferencia, y bueno, más allá de la lluvia, se pudo terminar, el tiempo acompañó para el final. Sí, o sea, la lluvia, lo último, por ahí empaña un poquito todo, pero estuvo lindo, también felicitar a Uracán, que llegó también a las dos finales, una gran categoría, pero bueno, tenemos una buena cantidad de chicos, y buen material, así que, ojalá sigan muchos años más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos con Iñaki Petri, bueno, una de las figuras del campeón, ¿cómo te va? Felicitaciones. Gracias, me va muy bien. ¿Cómo viste el partido? Duro. ¿Complicado el primer tiempo? Sí, muy complicado. Después ya, como el segundo tiempo, ya como que se cansaron, y empezamos a dominar nosotros. ¿Qué le dijo el profe de ustedes, Lucas, en el entretiempo? que estábamos, que estábamos jugando bien, fe con respecto al otro equipo, ¿había algún jugador que le preocupaba, que podía llegar a convertir algún gol? ¿Tuvieron algún recaudo, algún cuidado con alguno de los otros chicos? ¿Se entiende? No, 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 no. No. ¿A quién se lo dedicas? A mi abuelo, que no está con nosotros. Bueno, y estás contento, mira toda la gente, los compañeros, andá a festejar, que te lo mereces. Poyería y anexo, el rey del pollo, hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes, de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Poyería y anexo, el rey del pollo, en Arias y Pellegrini, de General Arenales.